¿Por qué compartí esto? ¡Y todavía tiene like, güey! ¿Por qué a esto le di like y re-blog? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué simple! ¡Es Yuya! No sé quién sea, pero se parece a Yuya, güey. Andabas cachondo, güey. No sé en qué año le habrá dado re-blog a esto, pero creo que estamos como en 2016 o 2015. Ya salió el fan de Star Wars. Ya salió. ¡Eh, saludos! Sencillamente, hombres. Ya salió el puto fan de Star Wars otra vez, güey. Que sí. Que ya se fueron todas las viejas. ¡Puta madre, güey! ¡Bravo, Mauricio! Corriste a las únicas tres mujeres que... ¡Mira, Lucía, que es moderadora! ¡Ya se fue, güey! ¡Ya se fue, güey! Amigo, ¿esto salen tetas? Ah.